Que bonita chaparrita la que me robó la calma Por haberme enamorado se me ha metido en el mar Que bonito su pasión hizo por el color del mar Y cuando sale de la luna me gusta de los días Que bonita chaparrita yo que nada voy a llevar Aunque de una vez por siempre nos tendremos que casar Voy a disfrutar de la vida tu de amor ese autor Y por esa chaparrita Que me importa el vacilo de que soy tuya Que bonita chaparrita la que me robó la calma Por haberme enamorado se me ha metido en el mar Que bonito su pasión hizo por el color del mar Y cuando sale de la luna me gusta de los días Que bonita chaparrita yo me la voy a llevar Aunque de una vez por siempre nos tendremos que casar Voy a disfrutar de la vida tuya o ese autor Y por esa chaparrita Que bonita chaparrita yo me la voy a llevar Y por esa chaparrita yo me la voy a llevar Y por esa chaparrita yo me la voy a llevar Y por esa chaparrita yo me la voy a llevar Y por esa chaparrita yo me la voy a llevar Y por esa chaparrita yo me la voy a 이렇게 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!